Bueno, a mí también me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado a estar acá y bueno, espero poder reunirme con todos ustedes y hablar acerca de las cosas que hacemos a diarios por los asuntos y problemas que generan con la diabetes y la obesidad, a medida que cada vez se hacen más grandes los problemas. Vamos a revisar esto. Primero quiero hacer mi definición de diabetes gestacional, aunque creo que todos lo sabemos, pero depende de donde usted esté, usted puede creer una definición o la otra. Vamos a hablar un poquito acerca de la patofisiología de la diabetes gestacional y cuáles son los tipos de morbilidades. Primero hablaremos un poquito de las madres y después de los neonatos. Y bueno, esta es la definición que se estableció en el 2005 y no ha cambiado. Se hicieron talleres y conferencias en la Asociación de Diabetes Americanas y bueno, y esa fue la que se instauró y nos ha hecho una desde entonces. Y no hay una definición que no ha cambiado y la verdad es que no se han generado grandes cambios, pero lo que estamos hablando acerca de la intolerancia a los carbohidratos de severidad variable que se reconoce por primera vez durante el embarazo no excluye la posibilidad de que haya una intolerancia a la glucosa y también y eso implica que no se pueden usar la insulina o agentes orales durante el embarazo si la consistión sigue durante el embarazo. Así que en el 2005, estos son los criterios que dijimos, si usted cumple todos estos criterios, usted no tiene que tamizar a la gente para ver si tienen diabetes gestacional. Menos 25, peso corporal normal, no pertenece al grupo hispano nativo, áfrico americano, no tiene antecedentes de metabolismo de la glucosa normal y no tiene antecedentes de desenlaces deficientes. Yo diría que la mayoría de los hospitales han llegado en punto e incluso el que dice que muy poca gente cumple con estos criterios, así que básicamente vamos a tamizar a todo el mundo a ver si tienen diabetes gestacional porque ya nadie cumple los requerimientos. Bueno, ¿cómo se establece el diagnóstico? Se puede establecer si usted hace una prueba de glucosa, sí, sí, 50 gramos de glucosa oral hasta 200 y mucha gente ha hablado acerca de 95, 98 por ciento de las mujeres y van a tener una tolerancia, una prueba de tolerancia a la glucosa normal durante tres horas. Se puede utilizar el de tres horas, una prueba de tolerancia a la glucosa de 100 gramos o de dos horas, 75 gramos. Estos son los criterios de la conferencia workshop. La gente debe estar en ayunas y bueno, esto es más que el punto y esto es un punto debido a las dietas que tenemos hoy en día. Estos fueron los criterios que se publicaron en 2005. En ayunas la glucosa 95, 180, dos horas 155 y a tres horas 140 miligramos por decilitros o si usted decide hacer tres horas, estamos hablando acerca de los mismos valores pero buscando dos o más valores anormales. Bueno, ¿cuál fue el criterio subyacente para poder hacer estas pruebas? Y esto es más que todo el trabajo de John O'Sullivan de hace 650 años en Boston. El doctor O'Sullivan sabía porque él era un endocrinólogo que el embarazo era una prueba de estrés metabólico. Hizo hipótesis que tomó 20 años de comprobar de aquellas mujeres que desarrollaban diabetes gestacional eventualmente iban a tener un riesgo incrementado de diabetes tipo 2 debido a los cambios metabólicos del embarazo. Este es el concepto. Y a medida que nosotros envejecemos cada vez somos más resistentes a la insulina. Parte de esto es que perdemos nuestra masa corporal y nos engordamos. Y esto, y bueno, y por lo que veo aquí, nadie encaja aquí. Y bueno, lo que pasa es que si una persona queda en embarazo, ellos tienen un cambio significativo en la resistencia a la insulina. Y vemos que es el cambio de 50-60% que les voy a mostrar ahora. Y lo que pasa es que si usted cumple con este umbral que llamamos diabetes gestacional, usted cruza este umbral, usted hace el diagnóstico y después de un parto, la tolerancia a la glucosa regresa a nivel normal y solamente después de unos cuantos años, lo cual se ve afectado por la dieta, ganancia de peso, ejercicio, etc. Es que usted cruza esta línea a lo que llamamos el desarrollo de la diabetes tipo 2. Si usted tiene la suerte para estar bajo en la escala, si su resistencia a la insulina es baja antes de quedar en embarazo y esto tiene que ver con su estilo de vida, qué hacía, quién era usted antes de quedar en embarazo. Como era usted en útero con su mamá, usted va a tener un nivel más bajo de resistencia a la insulina que genera menos estrés en sus células beta del páncreas. Lo que pasa es que tenemos estos cambios cuando usted queda en embarazo. El problema es que usted está por debajo del umbral y lo que sucede es que con el tiempo esas personas que han tenido diabetes gestacional muestran que en 10 años que cerca del 50-60% de las mujeres que sufrieron de diabetes gestacional van a desarrollar una diabetes tipo 2. El factor de riesgo se incrementa en aquellas mujeres que tienen sobrepeso o son obesas en comparadas con las que son delgadas. La idea es que es una predisposición generada por la resistencia a la insulina con la que usted nace que se desarrolla con el tiempo de acuerdo a su dieta y sus actividades y el estrés del embarazo lo saca a la luz. Después del parto regresa al normal, pero no es el mismo normal de cuando no se tiene diabetes gestacional. Pero a medida que se desarrolla, porque a medida que se desarrollan los factores de riesgo con el tiempo, se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 y el mayor factor de riesgo es el riesgo de la obesidad, la cual afecta a nuestra población. Bueno, ¿cuál es la prevalencia de la diabetes gestacional en Estados Unidos? Estos son datos del CDC. Si usted utiliza datos de certificado de nacimiento es 4.6, si utiliza la colección de datos de PRAMS es 8.7 y si usted une los dos y excluye la sobreposición, está hablando de que el 9% de la población va a tener diabetes gestacional en los Estados Unidos y la mayoría de este incremento es producido por el incremento en la obesidad. Bueno, hace 10 años se presentó un estudio que se llamaba el estudio JAPO, que es la hiperglicemia y desenlaces del embarazo adversos. Uno de los objetivos del estudio JAPO fue tratar de generar una definición para la diabetes gestacional que podía ser aplicado a nivel mundial. Además de esto, cuando la discusión de esto salió a colación, generó un tema que reconocimos pero que nunca enfrentamos. Es que aquellas personas que tienen una tolerancia a la glucosa normal durante el embarazo temprano generalmente representaban diabetes preexistentes pero no se diagnosticaba. Por ejemplo, la mitad de las personas en los Estados Unidos que tenían una prediabetes no son diagnosticadas. Si una mujer queda en embarazo y ella está en esa categoría prediabética, ella puede tener una tolerancia a la glucosa anormal anteriormente. Y lo que nosotros vimos es que cuando llamamos esto, esta sobrediabetes es que genera el riesgo de desenlaces adversos. Entonces la pregunta es cuál tolerancia a la glucosa debería ser o es hasta asociada con el riesgo de desenlaces adversos. La hipótesis de Pedersen, la cual se formuló en 1953 por un internista escandinavo y el concepto clave era que una glucosa maternal elevada cruza la placenta libremente, incrementa la plasma fetal en la glucosa en ayunas, se estimula las células beta del feto que incrementa la insulina que está generando un incremento en el tejido adeposo fetal. Esta fue una hipótesis de hace 50 años. Se le pregunta es que todavía aplica hoy en día. Y la respuesta es sí. Estos son los datos del estudio HAPO que fueron publicados en el New England Journal of Medicine sobre diabetes y lo cual dice que también la glucosa en ayunas, que es en azul la glucosa de una hora en rosa y las dos horas en amarillo. Ustedes pueden ver que en el eje X representan un incremento incremental en la intolerancia a la glucosa durante una prueba de tolerancia de glucosa de 75 gramos que podemos ver que es una relación linear entre mayor glucosa y un percentil al nacer mayor del 9 por ciento, un tejido adeposo mayor al percentil 9 y podemos ver que el peptido C mayor del percentil 9. El punto que yo quiero enfatizar aquí es que la correlación más grande fue la glucosa en azul que está en azul. Cualquier desenlace que usted mire, la glucosa en ayunas parece ser el mejor predictor. Entonces, esto fue lo que se publicó en Diabetes Care hace 5 años en la conferencia que unió a los diferentes actores que tenían un interés en diabetes y no fue simplemente personas de los Estados Unidos. También había personas de Australia, de Sudamérica, de Europa y estos fueron los criterios. Los umbrales de glucosa para definir la diabetes gestacional generado en estos criterios era una glucosa en ayunas de 92, voy a hablar de miligramos por decilitro, una glucosa en plasma de 180 en una hora y dos horas 153. Estos datos no fue diferente a lo que se utilizó antes, la única diferencia es que hay que tener un valor anormal y les voy a mostrar los datos ahora. Tengan en cuenta que si ustedes miran esto y ustedes simplemente miran la glucosa en ayunas en plasma, usted puede diagnosticar el 8 por ciento de la población que va a sufrir de diabetes gestacional. Si añade otra hora, habla de otro 6 por ciento, así que sería el 14 por ciento de la población y si usted quiere añadir las dos horas, añade otro 2 por ciento, así que llega en 16 por ciento y esto aplica para los 25 mil mujeres que eran parte del estudio JAPO en 12 países del mundo entero. Variaba de acuerdo a los países. La prevalencia mayor de diabetes gestacional se daba más que todo en los Estados Unidos, en California. En el sur de California, la segunda más elevada era de donde venía yo, de Cleveland, Ohio, 22 por ciento de nuestros pacientes se diagnostican con diabetes gestacional de acuerdo a este criterio, lo cual quiere decir que la intolerancia a la glucosa antes de que una mujer supiera que sufría de diabetes o diabetes, pero tuvo un resultado normal durante el embarazo y el consenso era de que si usted tenía una glucosa en ayunas mayor a 7 ml, 226 o un C mayor de 1 por ciento, una glucosa en plasma mayor de 11.1 ml y después estos eran los criterios para poder establecer la diabetes por fuera del embarazo y la idea era que había que clasificar a estas mujeres con diabetes encubiertas. Algo sucedía, no era sencillamente la diabetes gestacional típica, pero había algo más severo y por tanto el tratamiento debía ser más agresivo. La segunda parte del consenso era que durante la primera visita prenatal habría que medir la glucosa en ayunas en todos los pacientes, depende de cómo usted lo defina. La obesidad debe ser el factor de riesgo más común, un antecedente de diabetes gestacional, una historia familiar de diabetes, medicamentos que incrementan su tolerancia anormal a la glucosa y usted diagnosticaría alguien con una diabetes encubiertas y cumplen con los que les dije. El tratamiento debe ser igual que el de la diabetes preexistente. Si los resultados no fueron diagnósticos, quiere decir que su glucosa en ayunas fue mayor de 92 y menos de 126. La glucosa en ayunas en ese rango, la idea es que sea diabetes gestacional, gestacional, pero acabamos de publicar un artículo diciendo que cuando revisamos los datos, de pronto una hemoglobina glicosulada de 5.1% es la mejor prueba para hacer el embarazo temprano para decir esto es alguien al cual hay que tener cuidado y de pronto va a padecer de diabetes gestacional. A 24 a 28 semanas hacen una prueba de la tolerancia de 7 gramos, se llama oculta si la glucosa en ayunas, es de mayor 126 diabetes gestacional si hay uno o más valores, tal como les mencioné antes, y normal si todo es menos de los valores que les presenté anteriormente. Así que genera una diferencia y lo que yo voy a hacer es ver dos ensayos randomizados que trataban la diabetes gestacional leve, los cuales estaban muy cercanos al criterio que se utilizaba para el diabetes. Esto fue el ensayo que se hizo en Australia, Nueva Zelanda y lo que podemos ver es que el grupo de intervención, comparado con un grupo rutinario que no recibió atención, se incrementó los bebés macrosómicos preeclampsia, bebés de bajo peso al nacer y no incrementó el riesgo de tener un bebé SGA. Bueno, con relación al ensayo de la red Landen, nuevamente tuvimos resultados positivos, el percentil de peso al nacer se redujo por la mitad, el péptido C se redujo, no fue significativo, pero hubo una tendencia, la admisión a la UCI de neonatos no presentó diferencia, pero sí que se presentó una reducción en distocia y en preeclampsia. Estos dos estudios fueron ver que el tratamiento de la diabetes gestacional leve mejora los desenlaces en comparación con el no tratamiento, pero la idea es que no utilizaba los criterios de IPHC. Así que lo que hizo el doctor Landen es que trató de ver esta relación entre glicemia materna y desenlaces perinatales adversos y lo que vimos fueron cuatro grupos. El grupo A, que representa aquellas mujeres que tenían una prueba de desafío de glucosa menor a 120. Grupo B, eran aquellas mujeres que tuvieron una prueba de desafío de la glucosa mayor de 135 y eso se los mencionó a vez que tiene cierto nivel de sensibilidad y especificidad, pero no es perfecto. C, fueron aquellas mujeres que tuvieron un desafío de glucosa en ayunas, pero solamente de 135, pero solo un valor anormal análogo a lo que ya haríamos diabetes gestacional y finalmente representa aquellas mujeres que tenían dos o tres valores anormales que consideraríamos como lo que sería diabetes gestacional. Como pueden ver, es una torre de Babel con relación al diagnóstico de la diabetes. La idea es que si usted mira la morbilidad neonatal compuesta, se puede ver que cambia desde normal a Carpenter. Lo mismo para los bebés y para los bebés de bajo peso nacer, la distorsión del hombro se eleva, el péptido C. La pregunta es qué tan significativo sería el INPG-CD y la hipertensión gestacional obviamente incrementa también. La pregunta es, ¿será que una relación entre la glicemia materna y los desenlaces perinatales? Y esto fue lo que hizo el doctor Landen. Aquí vemos el criterio clásico versus un valor anormal y encontraron que cuando vemos la morbilidad compuesta en personas no se presentó diferencia significativa en la morbilidad compuesta, no se presentó diferencia compuesta en bebés con distocia, con el péptido C o con preeclampsia e hipertensión. Viendo esto, podemos ver que no hay mucha diferencia en la morbilidad asociada con el tener un diagnóstico de diabetes gestacional de acuerdo al criterio clásico versus el IAPSG. La pregunta es, ¿qué va a ser diferencia si los tratamos? Bueno, lo que hizo el NIH fue que generaron un congreso. El NIH patrocinó este congreso y vemos que diferentes personas se reunieron y presentaron sus lados del argumento. Y aquí es donde vino el congreso consensos. Entonces, dijeron que había brechas en investigación que siempre hay, que para desarrollar un abordaje consistente con los abordajes internacionales que permitan desarrollar una estrategia óptima, tengan cuidado que no hay un punto de inflexión. Las diapositivas que les mostré, mostraba que hubo una relación lineal en el incremento en la concentración de glucosa, una ayuna de una o dos horas y la morbilidad asociada con esto. Cuando usted hace su punto de corte, por definición, tiene que ser arbitrario. El determinar si las mujeres que utilizaban los criterios de IAD-PSG se iban a beneficiar con el tratamiento, habría que hacer un análisis costo-efectivo, de costo-beneficio y hacer investigación para entender las preferencias del paciente. El consenso decía que debía ser un estudio de corte prospectivo con un impacto en el mundo real. Obviamente, ¿quién iba a patrocinar eso? Nadie lo mencionó. Ver intervenciones en estilo de vida que puedan mejorar los desenlaces maternales y fetales. Estudiar el impacto a largo plazo metabólico y cardiovascular y epigenético. Esto toma dinero y requiere investigación y evaluar las intervenciones para reducir el riesgo subsecuente del síndrome metabólico. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de la patofisiología. Estos son los temas que tenemos que tratar hoy en día, pero bueno, la patofisiología y la diabetes gestacional es parte del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de diferentes componentes de lo que consideraríamos entidades clínicas asociadas con resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa. La obesidad es el factor más grande con el que debemos lidiar. Otros factores podrían ser la hipertensión y dislepidemia por fuera del embarazo, porque eso no se evalúa durante el embarazo, inflamación y otros componentes. Con el incremento en obesidad, en el síndrome metabólico, una de las cosas que me enseñaron como residentes que ya no se aplican. Cuando a mí me enseñaron que cuando usted ve una mujer que tiene unos estudios de función hepática elevados, usted tiene que pensar de help. Hoy en día hay que pensar en enfermedad hepática no alcohólica, lo cual es lo más normal en mujeres en edad reproductiva. Aquellos que tenían una reducción en la saturación de oxígeno antes había que preocuparse del embolismo pulmonar. Hoy en día hay que pensar en la apnea del sueño obstructiva. El incremento en el volumen tidal hay que pensar en cardiopatía congénita, porque en la proteinuria siempre pensábamos en preeclampsia. Hoy en día hay que pensar en enfermedad renal, diabetes, hipertensión. El cambio en la sensibilidad a la insulina, esto lo publicamos hace unos años. El momento en que usted está en el embarazo tardío, aquí estamos viendo los cambios longitudinales en la sensibilidad a la insulina, ya sea si usted desarrolla diabetes gestacional o a tolerancia a la glucosa normal, usted tiene una reducción del 60% en la resistencia a la insulina. La idea es que usted esto lo tenía antes del embarazo, fue que el estrés del embarazo lo empujó sobre este borde y la posibilidad de incrementar la respuesta compuesta a la insulina no es igual en aquellas mujeres con diabetes gestacional, aunque porque la resistencia a la insulina es mucho más elevada, que no se puede sobreponer y lo que se tiene es un diagnóstico clínico de hipoclesemia. Una de las maneras de ver esto, tanto de la respuesta de la insulina y de la resistencia a la insulina, es algo que se llama el índice de disposición. Básicamente, si vemos a los cambios en la sensibilidad a la insulina en el tercer trimestre, que como aquí pueden ver que se genera una reducción en la sensibilidad a la insulina durante el tiempo, pero lo que vemos es que usted tiene una buena respuesta a la insulina. Aquellas mujeres que desarrollaron la diabetes gestacional redujeron su resistencia a la insulina, pero tienen menor respuesta a la insulina, por tanto la curva se va hacia la izquierda y aquí esto es lo que se desarrolla en lo que consideraríamos una tolerancia a la glucosa normal y la combinación de incremento a la resistencia a la insulina y la incapacidad para tener suficiente respuesta a la insulina. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de las movilidades neonatales cuando desarrollamos diabetes gestacional? Bueno, estos son los datos que teníamos viendo la composición corporal de los infantes. Uno de los buenos criterios para un buen desenlace en el embarazo, de pronto esto es de calidad, no sé, es qué tan bien después del parto. Una medida es el peso al nacer. Vimos como 200 bebés de aquellas mujeres con diabetes gestacional y una tolerancia a la glucosa normal. Lo que encontramos es que cuando no vemos la diferencia, no vemos la diferencia entre las mujeres que vimos clínicamente utilizando el criterio de Carpenter que tratamos con diabetes gestacional. Lo que encontramos es que cuando hicimos los estudios de composición corporal, no se presentó diferencia en la masa corporal, pero aunque tenía el mismo peso, su masa de tejido adiposo y su porcentaje de tejido adiposo era mayor y esto incrementaba su porcentaje, su posibilidad de tener obesidad más adelante. Cuando ven esto, ven que si ven las mujeres obesas y aquellas que tienen diabetes gestacional, incluso al nacer estos bebés tienen mayor resistencia a la insulina comparado con aquellas mujeres, comparado con aquellas mujeres delgadas, con tolerancia a la glucosa normal. La reducción en la insulina, que puede ser un factor a largo plazo, puede ser subclínico antes de quedar en embarazo e incluso puede estar presente al año de nacer. Y el tema es como lo que vimos con adultos. Su grasa corporal está relacionada con su resistencia a la insulina incluso al nacer. Y aquí podemos ver, estamos tomando sangre del cordón al momento de nacer. Todos aquí pueden ver que la resistencia a la insulina con el peso al nacer está relacionado con la cantidad de grasa corporal que tiene el bebé. Y ahora les voy a mostrar que esto puede ser un factor de riesgo a largo plazo. Estos son datos del estudio HAPO, donde podemos ver el efecto independiente de la glucosa normal y la obesidad durante el embarazo. La pregunta es, ¿será la obesidad? ¿será la intolerancia a la glucosa? Y la respuesta es que probablemente sean las dos. Si vemos a aquellas mujeres que tienen una tolerancia a la glucosa normal o que están, son normales o que tienen bajo peso, están normales, pero lo que ven es que cuando incrementa la intolerancia a la glucosa ven que hay un cambio en el peso al nacer de 164 gramos. Si toman las mujeres, perdón, si la mujer tiene una tolerancia a la glucosa normal y si ven a alguien que tiene sobrepeso o está obesa, pueden ver que se incrementa el peso al nacer en 174 gramos. Y la peor combinación es a aquellas mujeres que tienen diabetes gestacional y son obesas, el incremento de peso al nacer serían 339 gramos. La preocupación aquí es que su grasa corporal al nacer está relacionada con la grasa corporal al nacer en el futuro. Porque la obesidad infantil está relacionada con la obesidad adulta. Nuevamente hablamos del tema de los temas fetales, del síndrome metabólico, cuándo empieza esto, será que empieza en útero y si es así, qué podemos hacer al respecto. Para concluir, nosotros pensamos que la condición metabólica pre-embarazo de la madre es crítica, pero el desarrollo de diabetes gestacional no es que usted le va mal durante el embarazo. Aunque usted no desarrolló su diabetes gestacional durante el embarazo porque comió mal o porque no hizo ejercicio, muchas de las cosas se relacionan con su estado metabólico pre-embarazo. Cosas como una ganancia de peso excesiva la pueden empujar aún más, pero pues es donde usted estaba antes lo que es la clave. Las mujeres tienen una reducción del 50 al 50 por ciento, del 65 por ciento durante el embarazo. El propósito de eso es ofrecer nutrientes. Cuando usted se vuelve resistente a la insulina, usted tiene una incapacidad de que la insulina tenga por lo menos que la glucosa vaya a las células, usted suprime la lipólisis y usted reduce la rotación de proteínas. Y es importante tener estos nutrientes disponibles para el feto, por tanto es normal que se presenten estos cambios en la resistencia a la insulina, pero si su estado metabólico pre-embarazo es insuficiente, aquí por eso es que usted se va más allá de la curva y debido al incremento en la epidemia de la obesidad, lo que podemos ver es que en vez del riesgo gestacional de 2.5 que se vio hace 60 años en Boston, lo que pasa es que ahora dependiendo de, bueno, ya sea del 10 por ciento o puede ser más que, puede ser el 20 por ciento, no sé cuál sea en Colombia, pero de pronto hay quien nos puede decir. Los infantes con aquellas mujeres que están siendo tratados tienen un incremento en el peso al nacer debido a que se incrementa la deposidad. Los infantes de bebés diabéticos son más grandes porque son más gordos. El incremento en la deposidad incrementa el riesgo de inflamación y también incrementa el riesgo del desarrollo de obesidad infantil más adelante. Por tanto, tengan en cuenta que qué debemos hacer, debemos tratar la glucosa, debemos tratar la obesidad y basado en el ensayo HAPO cuando vemos los datos es que las dos contribuyen a este desenlace que estamos viendo. Así que lo voy a dejar aquí y espero que las preguntas son después. Muchas gracias, doctor Catalano.